Hola, somos Kate y Yel, y hoy vamos a presentar algunos aportes de Genichi Taguchi, uno de los padres de la realidad. Taguchi fue un ingeniero estadístico reconocido por desarrollar una metodología para la aplicación de estadísticas. Nació en Tokamachi, Japón, el 1 de enero de 1934. Inicialmente se interesó por estudiar ingeniería testigo. Estuvo bajo el mando de Matosaburo Matsushama, un gran estadístico japonés. En el año de 1950, empecé a trabajar en el Laboratorio de Comunicaciones Eléctricas en el momento que el control de calidad empezaba a ser popular. Influenciado por Edward Edwards y la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, Taguchi estuvo 12 años creando métodos para mejorar la calidad y la fiabilidad del Laboratorio de Comunicaciones Eléctricas. Aporta con Taguchi. Dentro de los aportes de Taguchi se destaca su contribución a la estadística industrial. Creó su propia filosofía de la actualidad, el cual se planteaba entre la función de pérdida, mejora continua, variabilidad, diseño del producto, optimización del diseño del producto, optimización del proceso e ingeniería de calidad. La función de pérdida de Taguchi nos permite medir cuánto se aleja el objetivo planteado. Como observamos en la fórmula, la variable L es el número de la función. Y es el valor ideal de la característica analizada. M es la media de valores detenidos de la característica analizada. Taguchi es una cuestión que se encarga de convertir el resultado en unidades planetarias. Ya para terminar, Taguchi nubió el de dos unidades de mi empresa. Bueno chicos, eso es todo. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima.